...y África, pero ahora ya sentimos que ya estamos en la casa porque estamos en Latinoamérica. Como que, pues por todo lo que se está haciendo en el mundo, uno podría percibir que una reunión así podría ser algo como que nos fortalece a nosotros y nada más, pero creo que nos tenemos que dar cuenta que esto que se está haciendo aquí en Guatemala, esta cumbre juvenil, es algo que no solamente está salvando a Latinoamérica y los países presentes, sino que está formando un precedente y un camino abierto para que lo sigan todas las naciones. Así que de verdad yo pienso que es importante que nos demos cuenta de eso, ¿verdad? Amén. Amén. Y estamos, estamos gozosos porque, porque nosotros hemos estado en Guatemala, pero Dios permitió regresar aquí. Y le doy gracias a Dios porque, porque Él permitió para compartir este, este momento muy importante con ustedes y también para los hermanos que han ordenado. Y le doy gracias a Dios para las vidas de cada uno de ellos. ¿En serio que es algo muy importante lo que está ocurriendo aquí? Es comparable de verdad a algo que está salvando a todo el continente. Pues puede ser que durante todo este trayecto hemos estado ocupados compartiendo unos con otros, hemos estado enfocándonos en la palabra, hemos estado queriendo escuchar la voz de Dios, tal vez tan luego nos puede decir que le ha hablado el Señor porque luego no lo dijo cuando pasó acá, pero de verdad que hemos estado ocupados tantos que quizás sea importante recordar todo lo que se ha estado haciendo en este lugar. Por ejemplo, no sé si se habían dado cuenta, pero es la primera vez que tantos países de Centroamérica se unen en un lugar para evangelizarlo todo. Por ejemplo, aquí vemos a casi todos los países de Centroamérica. Vemos obviamente al país de Guatemala, vemos a muchos salvadoreños, están los representantes de Honduras, está Costa Rica que durante mucho tiempo habíamos estado orando por ellos, Panamá también de igual manera. Bueno, solo nos faltó Belife, ¿verdad? Pero yo pienso que ya va a llegar un momento en donde todo esto se ve y estamos viendo cómo es que todos estos países unánimes están entrando a una región y están salvando a toda esta región. Me recuerdo mucho de Hechos capítulo 19, en donde esto era lo que ocurría en Asia, que se llenaba toda una región del Evangelio. Amén. Y gracias a Dios porque en esta cumbre, a través de esta cumbre, Dios nos mostraba que Él está usando todo, todo, todas las personas, aunque no tienen mucha edad o no tienen oficio o porque está utilizando los niños y los ancianos también. Y Dios, le doy gracias porque Dios está haciendo su obra, Él mismo está haciendo su obra. De verdad que es algo muy impresionante lo que estamos. Yo pienso que en mi caso, personalmente, y se los comparto de esta manera, a mí me parecía que el volver a Guatemala era como volver a casa. Pero no solamente porque nos sentimos muy cómodos en Latinoamérica, sino porque también el mensaje que se está proclamando constantemente en Guatemala es que Jesús es el Cristo. Como les hemos contado, de verdad que en Europa se están abriendo puertas, y en África se están abriendo muchas puertas, y en Asia también, pero se está levantando en este momento. Y durante el tiempo de poder atender a todas estas personas, como que el Señor nos mostraba que, de verdad, aunque el mensaje estaba siendo compartido, como que nosotros no nos llenábamos del mensaje. Como que parecía que compartíamos que Jesús es el Cristo, pero nosotros no creíamos que Jesús es el Cristo. Pero al llegar aquí a Guatemala, en lo personal, fue una bendición muy grande porque el mensaje siempre ha sido el mismo. Y los hermanos de Guatemala, aunque un año atrás nos fuimos a México para ir a México, era como que si no hubiera pasado un día de no vernos, se vivían igual en el mismo mensaje, profundizando en el mismo mensaje. Y eso nos dio vida a nosotros, en lo personal y como equipo coreano. Amén. Amén. Y ahora nosotros queremos escuchar algún testimonio de tres personas, como Dios, la respuesta que Dios le permitió en este tiempo de la cumbre juvenil, y aquí en los nombres de los países. Y yo quiero pedir al pastor Mario para escoger uno. Vamos a hacer una cosa, cuando se diga el país que fue, pues que salió aquí, nos gustaría que un representante de los jóvenes pudiera salir, el que quisiera, idealmente uno que no haya compartido hasta el momento para que podamos escuchar como el señor le ha hablado, pero nos gustaría que pasara y le vamos a hacer un par de preguntas que nos gustaría que nos respondieran. El primer país es El Salvador. El Salvador, por favor, un joven de El Salvador que le gustaría pasar a compartir lo que el señor le ha dado. Un aplauso por favor. ¿Cómo está Iris? Muy bien. Bueno, antes de que usted nos cuente cómo le ha hablado el señor a través de todo esto que ha vivido, aunque claro que tuvo que estudiar por los exámenes, ¿verdad? Entonces, pero antes de eso nos gustaría, pues preguntarle una pregunta, no vamos a preguntarle cuántas rayas tiene el tigre ni nada de eso, pero le queremos preguntar, ¿qué mensaje a usted le impactó durante todos los mensajes que se fueron exponiendo? ¿Y qué respuesta dio el señor a eso? De bueno, de todos, ¿alguna en especial? Bueno, creo que todos los mensajes que hemos escuchado, de alguna manera nos ha hablado el señor, ¿verdad? Cada quien, conforme a lo que ha escuchado la voz del señor, pues, pero para mí siempre ha sido un poquito de todo. Por ejemplo, el pastor Joe, creo que a todos nos ha impactado bastante el escuchar a los jóvenes, cómo tenemos que tener cuidado, porque como el pastor Joe decía, de que había canales que Satanás ocupaba. Y sabemos que como jóvenes, nosotros tenemos mucho ambiente del mundo y tenemos muchas amistades que influyen. Tenemos personas, amigos, que a veces se burlan de uno porque creen que estamos locos por ser jóvenes entre paréntesis para ellos, religiosos, cristianos. Pero, realmente, a mí me ha impactado porque yo soy una de las personas que estudio en la universidad y esto ha sido como una fuerza para mí para poder compartir el Evangelio en toda mi universidad, incluso hasta los que me dan clases a mí. Entonces, eso. Bueno, entonces, yo le quiero hacer una pregunta, Iris, y yo pienso que esto va a encapsular todo lo que el señor ha hablado a su vida. ¿Qué va a hacer cuando llegue el Salvador? Bueno, como he escuchado, ¿qué va a ser tirano? Pues, preparar la tierra, esperar, orar con todos mis hermanos para que podamos trabajar juntos, unánime. Que, así como hemos escuchado, que podamos tener todas las cosas en común, pues, hay que poder trabajar eso y que el señor nos pueda permitir cada vez más y que todos los que estamos aquí también podamos seguir permaneciendo y que todos podamos estar en el tirano que esté en el Salvador o en Nicaragua. Entonces, para mí sería trabajar personalmente en mí, en trabajar conmigo para recibir el Evangelio siempre. Siempre decimos que tenemos que profundizar, pero a veces solo lo decimos. Pero, realmente, hay que tratar de que este Evangelio esté siempre. Gracias. Muchas gracias por compartir la respuesta. Un aplauso, por favor. Pastor, por favor, segundo país. El segundo país es Guatemala. Guatemala, por favor, un aplauso al hombre presentante, joven. Muchos ya pasaron porque están aquí en Guatemala, pero no importa. La persona aquí de Guatemala que le gustaría compartir qué fue esta cumbre juvenil para ellos. Bueno, le vamos a hacer una pregunta también. Por favor. Gracias, un aplauso a él, por favor. Gracias. Gracias. Bueno, pues, realmente para mí la cumbre, y no solo la cumbre, sino la evangelización nacional también fue respuesta. No solo para mí, sino para mi esposa también, para ambos. Creo que algo impactante fue que, lo comenté con algunos, pareciera ser que como que se hubieran puesto de acuerdo los que nos compartieron la palabra, los hermanos, los pastores que nos compartieron la palabra, porque desde el inicio me pude dar cuenta que iba un solo hilo argumentativo. Iba una línea en la que cada prédica, cada palabra que nosotros recibíamos, iba haciendo la secuencia de la anterior y se iba unificando todo en un mensaje. Y, pues, hubieron varias cosas que me llamaron la atención. Una de ellas fue que el evangelismo que hicimos ayer y hoy, para mi fe, es cierto, fuimos a evangelizar. Y la evangelización se dio, pero creo que para muchos fue evangelización para nuestra vida, fue evangelización para nosotros, porque creo que en el campo es donde nosotros tenemos que demostrar que tanto confiamos en el mensaje, sin agregarle más o quitarle algo al mensaje, sino que confiar que realmente el evangelio, si nosotros decimos en el púlpito que el evangelio es poder de Dios, confiar que ese mensaje, diciendo que Jesús es el Mesías y que Él resolvió el problema espiritual, es suficiente. Y que todos debemos de tener una unidad para hacer la evangelización. Amén. Bueno, Eber, antes de que usted se vaya, yo le quiero hacer la pregunta. ¿Qué va a hacer usted después de esta cumbre juvenil? Bueno, primero que nada, pues, pedirle al Señor que cada día, pues, haya un anhelo ferviente por ver su venida en nuestros días, que con su Santo Espíritu nosotros podamos ser guiados. Y, pues, con todo lo que ha ocurrido, pues, hoy más que nunca entendemos lo grande que tenemos en nuestras manos. Y no preparar la tierra, sino buscar la tierra, que ya está lista. Y, como vimos hoy en la mañana, que esa tierra lista se llama nosotros. Amén. ¿Verdad? Amén. Muchas gracias, Eber. Va a seguir poniendo en Guatemala, a pesar de que él se levanta a las 5, y termina su trabajo a las 6, y después va el movimiento de la palabra, y ya regresa muy tarde a las 11, y viene así, compartiendo el evangelio de la Biblia. Vamos a tener a una persona más, por favor. Compensa. El último país es Corea. Sí, 한국 중에… Sí, sí. Si, ¿verdad? Si, alguna cosa más o menos, ¿verdad? Y, alguna cosa que yo te cutv al hablar? ¿Verdad? El último país es... Corea. Así. Gracias por ver el video. No te preocupes. Si se levanta, se levanta. ¡Puedo hacer un video! ¡Oh! ¿Tienes que preguntar? 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 ¿Estas bien cosas como lo que hicimos? En ese momento yo no podía ver cómo era la obra de Dios. Pero al estar aquí en su casa y poder ver qué obra hace Dios. Realmente siento. Es que Dios tiene prisa. Él quiere volver pronto. Y la velocidad, la que se están viendo, las regiones y todos los países, es imposible que se hablan a esa velocidad si no fuera Dios quien estuviera después de eso. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Entonces, antes de la gente que nos hagan la misma pregunta, ¿qué es lo que se hagan? ¿Qué es lo que se hagan? ¿Qué es lo que se hagan? ¿Qué es lo que ella va a hacer cuando ella ingrese a su país? ¿Qué es lo que se hagan? Finalmente, ayer, ya y hoy te creo que pensé a preguntar mucho a Dios, ayer, ya que yo tengo que creerente. ¿Por qué tengo que creer en Jesucristo? ¿Por qué tengo que creer en Jesucristo? ¿Por qué tengo que percatarme? ¿Por qué tengo que dar mi vida para predicar este evangelio a todo el mundo? Creo que pregunté mucho eso. En Corea sigo, sigo orando en Corea y preguntando eso. Antes yo pienso que yo tenía la duda de, ¿será que esto es correcto? Por eso cuando yo quería predicar el evangelio me daba vergüenza y no ocurría bien. Pero si no haces esto, toda la gente va morir. Pero ellos ya están muertos, ellos se van a enfrentar a una muerte eterna si no salimos. Y así como se hizo ahora en este momento, en esta ocasión y así como se hizo ayer y hoy, yo quiero compartir esto a todas las personas que están en red de dormía. Amén. Bueno, yo pienso que ahora tienen una idea general de cómo cada participante está recibiendo. Muchos países no pasaron, pero yo creo que el Señor nos ha dado un corazón similar a todos. El de querer profundizar en el evangelio, el de querer todos los días creer que Jesús es el Cristo de verdad y que esta vida que el Señor nos da pueda ser compartida a todos nuestros países, llenando todos nuestros países del evangelio hasta el día de la venida del Señor. Amén. Y anheló que todos nosotros estamos entrando al evangelio y estamos enfocando para que el evangelio de Jesús es el Cristo pueda entrar hasta nuestro hueso. Y cada momento, a través de todo este mensaje nos damos cuenta que no hay otra respuesta, solo necesitamos el evangelio porque nosotros podemos vivir con el evangelio solamente y deseamos que nosotros todos después de este cumbre juvenil podamos entrar al evangelio y para que este evangelio pueda ser una respuesta absoluta a cada momento. Y... Amén. Amén. Bueno, ahora vamos a dar bienvenida al predicador del último mensaje que nos toca en esta ocasión escuchar. Y va a pasar el pastor Cho. ¿Cómo está bien?